hola mi gente linda cómo están hoy nos iremos de paseos ahorita les enseñaré adónde ya estoy todo listo así que ya salimos y si hemos empezado aún seguimos aquí en el barrio 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 y donde tenemos que llegar está arriba y ahora sí ya estamos subiendo empezamos a caminar bueno tenemos que caminar ahorita en puro monte luego del puro monte ya empieza una carretera la carretera llegamos a un pueblito digamos así y luego empezamos al monte y llegamos espero que sea divertido aunque sé que lo va a hacer y bueno sigamos el recorrido bien llevamos subiendo y cada vez hace demasiado calor y bueno me lo presto un ratito ahora seguimos caminando y si alguien tiene la curiosidad de saber por qué no tengo mascarilla bueno en primera estamos entre familia segundo es puro monte puro monte hay poquitas casas y bueno más que todo aquí hay puro aire puro y como estamos entre no hay nadie no hay nadie desconocido que nos pueda contaminar y guarden si alguien quiere hacer algo similar nunca se llevan a playera verde o camuflajeado ni cosas de negro ni cosas de negro ni ropa negra porque por qué por algún caso alguien se va a perder o tiene un problema y pide auxilio entonces bueno llevar un color vivo un naranja con un fosforescente para que cualquier rescatista nos fuera a traer así que sigamos un poquito más bien aquí detrás de mí hay un barranco bien enorme 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 y está circulado ven esta cerca que está aquí es porque hace años una chavita se suicidó se tiró ahí entonces para que no volviera a suceder los circulan pero se está enormemente grande tan grande que vean por la cerca tampoco se puede ver el fondo y tampoco me quiero acercar para ver el fondo complemente con verlo de arreojo suficiente una buena noticia que ya se ve cerca la montañita ven ven esta casa parece que estamos en el norte de plano alguien está en el norte saludos y logra ver este vídeo ahí está tu casa hermosa chula bien me pide comprar tema tienda el camino sigue recto pero nosotros vamos a ver este extravillo aquí dicen que es el camino de que bueno ahora sí ya vamos al puro monte como pueden ver hasta un torito viene vamos al puro monte saber que hay de buena ya por ahora le decimos adiós a esta vista y nos vamos al monte montecito jajaja así que bueno con las llenas el corrido sigue lejos ahí arriba vean esta locunda que me hagan la casa pero si llega hasta el tope ya estamos casi en la cima son las últimas casas por lo que puedo ver aunque hay un poco de niebla entonces deja que hace que se vea un poco difícil ver la ciudad digámoslo así o todo el lugar perdón si no se logra ver bien y espero que se vea el volcán porque cuando salimos de allá de la casa se miraba que ya se estaba poniendo en pura niebla el volcán así que espero que podamos ver algo tan siquiera de aquí hasta allá bien luego de un buen ratito estando aquí estamos preguntando dónde quedaba el camino porque hay dos caminos que se dividen y nos dijeron que es este bien dicen que no es aquí pero que es allá nos quedamos un reto parados para saber si es aquí o es allá y vean ve estoy bien hasta allá para ver si es aquí o no ya estamos cansados no 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 ¡Gracias por ver! Ahora vamos a descansar aquí, veremos la vista espectacular, ahorita voy a sacar la otra cámara, así que solamente los dejaré con musiquita, por cierto suscríbanse si les gusta esta aventurita, cerquita de mi casa, muy cansadísimo, hermoso, wow, está chulo, y lo siento que me aparezco, pero ya ahorita ya ni desaparezco, si les caigo otra más, muy lagrón, se ve, San Andrés, Xela, Salca, Cuatro Caminos, San Cristóbal, Cachapacanal, San Francisco y varios lugares más. ¡Gracias! 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 Bien, espero que me digan qué tal les pareció esto, este pequeño recorrido, si les gustó no les gustó, espero que me lo digan, porque al menos a mí sí me gusta mucho, demasiado me gustó, me encantó venir aquí, vaya que yo fui el primero que estoy insistiendo demasiado en venir aquí, así que bueno, me cumplieron mi deseo con esto me despido, así que nos iremos, nos iremos, bye bye